Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. Hola, ¿qué tal? Feliz día para todos. Las condiciones del tiempo para esta jornada se presentan inestables en el territorio nacional en algunos sectores. En otros serán condiciones muy cálidas, secas y totalmente estables. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de los sistemas de alta presión. Estos sistemas cuando rotan, pues desplazan un poco de humedad por algunos canales que se encuentran en tanto humedad en el Caribe como humedad que levantan desde el Pacífico. Para hoy, solamente la esquina occidental de nuestro territorio tiene posibilidad de precipitación. De hecho, este mapa justamente nos muestra algunos acumulados. Es posible que se presenten nublados en algunos sectores, pero solamente exactamente aquí el occidente y parte de Guatemala es los que van a quedarse con lluvias. Todos los departamentos del occidente del país sí deben esperar esa precipitación al final de la tarde o en horas de la noche. Las temperaturas se mantendrán muy elevadas en el territorio hondureño y cuando eso pasa también comienzan a aparecer los incendios forestales que en las últimas horas se han presentado en el occidente, en el sur. Eso sí, hemos tenido una diferencia de incendios forestales del año anterior a este año, una reducción del 65%, pero no hay que confiarnos porque vamos a tres meses bastante cálidos en el territorio hondureño. De hecho, en los próximos días los rayos del sol caerán perpendicularmente sobre Centroamérica y eso hará que las temperaturas sean más elevadas. Así que a tomar en cuenta este pronóstico y a cuidarse mucho. Siempre les queremos como televidentes y no como noticias. Que la pasen bien.